Si no fuera porque estoy colocado el camino de tu espera Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera Y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida una escalera Me la ha pasado entera buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regadera Que la hierba hace que vuelva a brotar Era todo campo ya Sus soldados son flores de madera Y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón Condenado a vivir entre maletas Sembrando flores de algodón Si me esperan la muerte traicionera Y antes de repartirme del todo me ven un cajón Que me entierren con la pizza por fuera Pa' que se la coma un rato Y muera todas horas gente dentro de mi televisor Quiero oír alguna canción que no hablo y dejan de césir Que diga que nos sobra el amor Y que piensen si bueno Y dejar de lado las veredas de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regadera Que la hierba hace que vuelva a brotar Te hará todo campo ya Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Como quieres que sepa lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y ella solita va marcando el camino Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Como quieres que esté dentro de tu ombligo Que entre los dedos se me escapa volando una flor Y ella solita va marcando el camino Na 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 Gracias por ver el video.